Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 7 de Octubre Confiada en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías, capítulo 26, versículo 4 Recuerdo haber leído algo sobre un atleta profesional de 25 años. Tenía un hijo de unos 4 años y una mañana decidió que después del desayuno seguiría a su pequeño durante todo el día y haría lo mismo que él. Si el niño se acostaba en el piso, él se acostaría en el piso. Si se sentaba, se sentaría. Si saltaba, él haría el mismo salto. Todo el día, bueno, no todo el día, pero mientras pudiera seguirle el ritmo. Este atleta fornido siguió a su pequeño, cerca del mediodía, se acostó, con la lengua afuera mientras el pequeñito seguía lleno de energía. Se ve con claridad que tenía energía, aunque ninguno de los dos tenía energía sin límites. La del niño también se agotaría, pero más o menos a la hora de la cena. Con su cabecita sobre el plato, casi se queda dormido y hubo que despertarlo. ¡Come, Junior! Irás a la cama cuando hayas comido. No tenía energía sin límite, aunque tenía tanta que sin pensarlo decimos que no se agotaba jamás. Cuando hablamos de algo y decimos que es ilimitado o que no tiene límites, es que o usamos las palabras sin pensar o estamos hablando de Dios. Y ahora, aleluya, el resto de mis días serán dedicados con alegría a promover tu alabanza, la de Aquel que abrió su pecho para derramar este mar de infinita salvación, infinita salvación, infinita salvación, para ti y para mí. William Wood Oremos Querido Dios, tu infinita salvación es mi porción hoy. Me regocijo en la plenitud de tu misericordia en mi vida. Quiero que hoy, mi vida, honre al Cristo de mi salvación. Amén. Quiero que hoy, mi vida, honre al Cristo de mi salvación. Amén. 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 Amén.